La Unión Europea ha anunciado un paquete de ayudas de 7.400 millones de euros a Egipto debido a la presión económica, la guerra y el caos de los países colindantes, que podría conllevar una migración masiva hacia el país. Está previsto que el paquete se firme durante una visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y otros líderes europeos. El paquete incluye tanto subvenciones como préstamos durante los próximos tres años para Egipto que pasaría a tener una asociación estratégica y global con la Unión Europea. Sin embargo, este paquete de ayudas no es algo que agrade a todo el mundo. Amnistía Internacional indica que Egipto tendrá que ser vigilado para comprobar que adoptan medidas acordes a la Unión Europea en relación a los derechos humanos y la libertad de expresión.